En las cercanías de la medieval ciudad de Sigüenza, encontramos el Hotel Rural La Cabaña, rodeado de poblaciones con bellos paisajes arquitectónicos. Y también de zonas de máximo interés medioambiental, ideales para actividades al aire libre como senderismo, montanbae o caza. El hotel, de ambiente familiar y agradable, rodeado por jardines, nos recibe calurosamente con una sala de lectura y ocio a disposición de todos sus clientes. Sus habitaciones nos sorprenden por su exquisita y diferenciada decoración. Equipadas con aire acondicionado, calefacción, televisión, baño con ducha relax, amplias, confortables… Las habitaciones dan a los jardines de este hotel con encanto, tilos, castaños de indias, cobijan a los huéspedes las calurosas tardes de verano. Aquí se encuentra la terraza del mesón, donde se sirven comidas y cenas. En La Cabaña disponemos de una pequeña zona de ocio infantil, además de parking privado gratuito para sus clientes. El mesón La Cabaña, con más de tres décadas al servicio de la gastronomía, parece impregnado, igual que el hotel, de su ambiente confortable y familiar. Un lugar en el que degustar los tradicionales platos castellanos, migas, rabo de toro, cordero y cabrito asados al horno de leña, planes y nacillas artesanos. Disponible para celebraciones familiares o de grupos. Disfrute de la tranquilidad y de la buena mesa en el Hotel Rural y Mesón La Cabaña.